Buenos días a todos. Bueno, espero que hayan disfrutado y aprovechado este evento, pero así como termina este, ya empezamos a trabajar para el siguiente. Así que quería anunciarles que nuestro próximo evento, que es en conjunto con LACNOG, como ya estuvo comentando Ariel, va a ocurrir del 3 al 7 de octubre en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Así que los esperamos a todos, vayan preparando sus presentaciones de trabajo para LACNOG, y quería también invitar a Lía Solís en su doble rol. En este momento el evento va a ser hospedado por el capítulo de ISOC Bolivia, de quien Lía es la presidente, y además está en su rol de manager de LACNOG. Así que Lía, adelante. Hay una tierra donde el sol se pone sobre los ríos, y los telares pintan la arena. En esta tierra nace la risa, en sus calles cordialidad. Su gente es solidaria, linda, sincera. Desde Santa Cruz se exporta alegría. Aquí la felicidad llega a galope, y los telares pintan la arena. En Santa Cruz es mi tierra bella, y la libertad canta con ella. Se abre la lluvia y crecen las flores, y las mujeres nacen cantando. En esta tierra todo es posible, siembra produce, cosecha y ríe. En Santa Cruz todo es posible, siembra produce, cosecha y ríe. En Santa Cruz todo es posible, siembra produce, cosecha y ríe. Santa Cruz, ni te imaginas. Bueno, muchas gracias. A nombre de Internet Society, Capítulo Bolivia, agradecer la confianza de realizar este evento en nuestro país. Estamos muy entusiasmados por ser sede de tan importante evento, más aún en este tiempo, donde Internet ha acelerado su crecimiento en muchos índices, y también tiene una importancia tan relevante en nuestra vida diaria. Así también, a nombre del ACNOC, invitarlos a participar de nuestro siguiente evento en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, un evento muy representativo que marcará el inicio de una nueva etapa de crecimiento del ACNOC. Por favor, estén atentos a los llamados del comité de programa, prontamente, y presenten sus propuestas. Los esperamos realmente con los brazos abiertos a todos. Muchas gracias. 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 Bien, muchas gracias, Lía y Adri, por el anuncio del ACNOC 38. Ahora, para cerrar esta ceremonia, voy a invitar a subir al estrado a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNOC. Bienvenido, Alejandro. Muy bien, bueno, generalmente la clausura es un evento muy protocolar, sin embargo, quisiera ser lo menos acartonado, y realmente qué alegría juntarnos con tantos amigos en esta semana. Y todas las organizaciones hermanas de Internet, los que las dirigen, qué buen trabajo están haciendo, y qué bueno que nos pudimos juntar otra vez después de tanto tiempo que no pudimos vernos cara a cara. Fue una semana, creo que todos coincidimos, una semana intensa, pero muy productiva. Intensa porque tuvimos, seguramente se nos había olvidado qué tanto había que hacer una reunión, la cantidad de cosas, las interacciones, las charlas, y la disfrutamos, pero seguramente sentimos ya el peso de la semana de actividades fuertes. Y realmente tuvimos muchas cosas que hicimos durante esta semana. Voy a hacer una recapitulación corta acerca de lo que hicimos. Tuvimos tres tutoriales durante la semana, tuvimos 18 presentaciones técnicas en el foro técnico, y fueron de muy buena calidad todas. Y se notó el alto interés por la participación que hubo durante la charla, las preguntas, así que excelente resultado de ese foro técnico. Tuvimos un panel muy interesante recorriendo las cuatro características que han hecho de Internet el éxito que ha sido en nuestra era, y fue interesante ver cómo la flexibilidad, la adaptabilidad, la resiliencia y la escalabilidad de Internet han permitido que sea lo que es hoy, y que todos nosotros estemos trabajando en algo relacionado con Internet en este momento. Tuvimos también una presentación de alguien que participó, o que es parte del programa de liderazgo para mujeres, una iniciativa que se ha tenido durante los últimos años para promover que más mujeres se envuelvan en los temas técnicos, los temas de la comunidad de Internet, y fue muy bueno ver el resultado de esto durante una presentación durante esta semana. Tuvimos el foro público de políticas con cuatro propuestas presentadas, y tuvo muy buena participación, lo pudimos ver. También tuvimos combinación de participación local y remota, lo cual es algo a lo que nos estamos ya acostumbrando, y es bastante bueno que se pueda integrar a quienes no están presentes también en el evento. También tuvimos durante el foro público la ratificación del nuevo comoderador de políticas, Sergio Rojas, a quien le damos la bienvenida, y también le dimos el agradecimiento por tanto y por tan buen trabajo que tuvo Ariel durante estos años, también comoderando el foro de políticas, que es un trabajo que todos sabemos que requiere bastante dedicación, esfuerzo, paciencia, y muchas otras características que ha sido un buen comoderador, y realmente muy buen trabajo Ariel durante todo este tiempo. Gracias por todo eso, y también bienvenido Sergio de nuevo a ese rol. También tuvimos la Asamblea General de Asociados de la ACNIC, y fue una asamblea intensa e importante, porque tuvimos que desatrasarnos de tres años que no tuvimos asambleas de socios, y también posiblemente quizás pasó desapercibido para algunos, pero hicimos unos cambios estatutarios muy importantes, que básicamente hacen que LACNIC ponga en estatutos cosas que eran necesarias para que la organización se mantenga como una organización de excelencia hacia futuro, temas relativos con la transparencia, temas como conflicto de interés, y se abrió el espacio para hacer unas reglamentaciones que permitan asegurar que las posiciones directivas en la ACNIC sean llevadas de la mejor manera y que hagan que la organización siga por el buen camino que va hasta ahora. Igualmente también sentó las bases para que haya más participación en los entes directivos y entre los entes directivos, aunque definió las reglas de que no hay, de que hay unas incompatibilidades, también define las reglas de cómo se puede, si alguien está en una de las comisiones, participar en otras de ellas, por medio de cumplir los reglamentos. Igualmente tuvimos un espacio, el espacio de LACNIC, que recién terminó, también presentaciones variadas de temas diversos y muy interesantes, y también buen trabajo del comité de programa de LACNIC. Tuvimos ahora la tecnología de LACNIC, que es un espacio enfocado en las tecnologías internas de LACNIC, de lo que soportan los proyectos y las diferentes herramientas y sistemas que LACNIC ofrece a los asociados. Y tuvimos también la entrega de reconocimiento del programa FRIDA 2021. Además de eso, como ustedes saben, el evento principal también tiene eventos paralelos, y hubo el LACPIRIN Forum, que es algo que ya se ha vuelto cada vez más común y prácticamente una parte importante de la semana. Mucha asistencia, mucha participación y la oportunidad de seguir haciendo interconexión en la región. Tuvimos el simposio del FIRST y también tuvimos la primera reunión de ISPs en expansión, dado que es una parte gran y muy importante de la comunidad de Latinoamérica y cada vez tenemos mayores ISPs y una mayor cantidad de ISPs en expansión en nuestra región. Fue un evento muy interesante que se coordinó con la ISP y que tuvimos el día de ayer y tuvo unas temáticas muy interesantes con el objetivo de promover el desarrollo de los ISPs en la región. Muy bien, pues ahora queda hacer algunos agradecimientos. Primero, el agradecimiento a NCALI como co-host local. Gracias a los instructores de los tutoriales por transmitir ese conocimiento a los demás que participaron en ellos, en esos tutoriales de esta semana. Sabemos que es una labor voluntaria, pero hecha con mucho esfuerzo y cariño, así que gracias a los instructores de los tutoriales. También a los autores del Foro Público de Políticas. Igualmente, la participación en el foro es importante para el desarrollo de las políticas y los autores cumplen una función muy importante en proponer cosas. Puede que no estemos de acuerdo, puede que sí estemos de acuerdo, pero lo importante es que sigan llegando políticas pensadas para el desarrollo de la comunidad. Al Comité de Programa del FTL, por la buena selección de las temáticas. A los moderadores del PDP. También a las personas que participan de las diferentes maneras y le ponen ganas. Y detrás del evento, para que esto funcione, hay un montón de gente haciendo cosas para que podamos estar nosotros sentados disfrutando de las charlas o de los tutoriales o de los paneles. Están los intérpretes. Los intérpretes, realmente qué trabajo y qué hacen, especialmente para los que hablamos muy rápido como yo. Seguro que les ponemos mucho trabajo. Así que gracias por ese buen esfuerzo. Gracias. También transcriptores, técnicos, audiovisuales, los que manejan el streaming. Y ahora que tenemos un evento híbrido, hay mucho más que hacer. Es mucho más complejo que antes. Así que gracias por ese gran trabajo a los que están dentro de Bambalinas. Y también a todos los voluntarios en diferentes actividades, porque también hace, tan solo la coordinación requiere mucho trabajo y mucha parte de esto es voluntario. A los sponsors, al staff de LACNIC, realmente qué excelente trabajo hacen. El directorio siempre está muy tranquilo de que el staff está haciendo muy bien con los eventos. Y sabemos que mientras estábamos ejecutando esto, ustedes ya estaban trabajando en los siguientes dos o tres que vienen más adelante. Así que preparar un evento arranca desde años de anticipación, definiéndose, encontrando todos los recursos. Y sabemos que ustedes lo hacen con todas las ganas y por eso todo sale tan bien. Muchas gracias al staff de LACNIC. Finalmente, recordarles una cosa que también como queremos siempre hacer las cosas mejor, la encuesta de satisfacción del evento nos ayuda mucho para saber qué funcionó bien y debemos seguir haciendo, qué funcionó mal y debemos corregir, qué cosas funcionaron bien pero se pueden también mejorar aún más. Así que no toma mucho tiempo, por favor si es posible vayan a llegar el correo que les debe haber llegado hoy con la encuesta de satisfacción y llenen lo que ustedes piensan de este evento y lo que creen que se puede hacer hacia el futuro. Apreciamos mucho que ustedes contesten porque entre mayor sea la cantidad de respuestas, pues más información recogemos y sabemos cómo dirigir los eventos de la mejor manera. Y finalmente, como recién se anunció, pues la próxima sede vamos a estar visitando la tierra de Lía, así que nos veremos en Santa Cruz y será muy emocionante estar allí por primera vez en la historia de LACNIC para un evento completo y seguro que disfrutaremos mucho de todo lo que vimos en este video que nos va a dar ganas de que llegue ya ese siguiente evento, LACNIC 38, LACNOC 2022. Y para recordarles la fecha, 3 al 7 de octubre de este año, así que comiencen a planear sus agendas para que podamos estar allí. Y después de las destierras de este evento, todavía habrá una parte más que será el Internet en Colombia, un foro dedicado al Internet en Colombia, ese no tendrá transmisión remota, pero los que deseen asistir serán en la sala Meléndez 1.1 y allí hablaremos de los desafíos específicos de Colombia en términos de los operadores de Internet. Muy bien, finalmente entonces… Ah, va a ser aquí, ok, perdón. Entonces, va a ser aquí mismo esa reunión. Entonces, los que quieran asistir va a ser acá. Muy bien, bueno, entonces, sin más, gracias a todos por su excelente participación. También damos un saludo a los que están remotamente conectados, ya sea por Zoom o en los hub locales en Haití o en Argentina. Y gracias a todos por su excelente participación. Qué bueno habernos visto de nuevo y los esperamos entonces en el próximo evento de LACNIC 38 en Bolivia. Gracias. Gracias.